Yo no tengo quien me quiera, tan solo a mi propio padre, como a ti te imaginas. Vivo con la tira y chico, no tengo si mal, si me dejo pa' curar mi enfermedad. Yo no tengo quien me quiera, tan solo a mi propio padre, como a ti te imaginas. Vivo con la tira y chico, no tengo si mal, si me dejo pa' curar mi enfermedad. Llevo agua y llevo el sol, hasta fin desayunar, regreso a darme a la casa, pero no consigo nada, y con la misma regreso con mi perrito atrás. El vivo nunca me espera, mi mala bien a buscar, soy la que alimenta el pueblo, no me deja progresar, si el campo y si no se acaba, el hambre nos va a matar. Están aplaudiendo bien, sí o no, pero hagámoslo más fuerte porque les tengo una noticia importante. Hace algún tiempo en la voz del llano todo, no había redes sociales, no había nada. El único medio de comunicación que teníamos los llaneros era la voz del llano, y entonces había una campanita y decía, ¡Atención, mensaje urgente para el llano! Y salía el locutor y decía, se le informa a todos los participantes en el Guayupito de Oro, que el almuerzo ya llegó. ¡Vale, extrañe el almuerzo! ¡No me dio el rechazo ahorita! Ya llegó el almuerzo, ya pasó el rechazo. ¡Vale, extrañe el almuerzo! ¡Viva, extrañe el almuerzo! ¡Viva, extrañe el almuerzo! Gracias.